Mis manos se sumergen en mi pecho dormido, entre las luces apagadas de una libertad que daña. No he pensado, porque el pensar duele, duele más que nunca cuando estoy despierto. Tu paz silenciosa me hace caer, caer y no poder respirar, respirar el profundo suelo bajo mis pies, a ahogarse en este vacío que durará mucho tiempo, que se llevará consigo ganas y luchas, que se llevará mi vida tal vez. Miedo de mirarte y saber que no te veré, miedo de saber que estaré aterrorizado, miedo de empezar una batalla solo, de que no me agarres la mano cuando vengan los malos. Ya no puedo decirte, quédate. Gracias por ver el video.